El webinar de hoy va a tratar sobre, centrado sobre el estándar PCDSS y en concreto sobre el ciclo de vida de los entornos certificados. Bueno, para el que no me conozca, aunque he visto algunas caras conocidas, soy Alberto Villar del Departamento de Consultoría, en el cual he visto mis actividades como consultor en seguridad, principalmente en estándar del Consejo de PCDSS y PADSS, cual realiza tareas de gap análisis, certificación en estos estándares, en las diferentes plataformas, aunque también puede ser lucrar en otras tareas como formaciones, análisis de riesgos, etc., que todo en conjunto en relación con la ciberseguridad. El tema de lo que vamos a tratar es, en concreto, sobre el estándar PCDSS. Para ello, supongo que habrá gente que se habrá peleado más o menos con él y que tendrá más o menos conocimiento. Pero igualmente vamos a hacer una pequeña introducción de dónde viene este estándar y de qué se compone, para ver un poco el contexto general y luego ya entrar un poco más en materia. ¿Cómo ha estructurado este webinar? Para acotarlo más o menos al tiempo que tenemos y no ser muy extenso, pues en esta introducción, como comento, haré ese contexto general para aquellos que no confescan todo este estándar y luego abordaremos cuáles son esas tareas principales que son de auditoría, certificación y de recertificación de las diferentes plataformas. Y luego el objetivo principal del webinar, que son todas las diferentes tareas que hay entre medias, entre una certificación y otra, que se realizan de forma anual. las certificaciones y todas las tareas que tienen un periodo definido muchas veces de tiempo en las cuales hay que ejecutarlas. Y haremos un repaso de todas ellas y cuáles son esos periodos establecidos de tiempo, las iteraciones, los que ya establece el estándar y los que no establece pero están implícitos por alguna parte o deben estar definidos. Para terminar, bueno, con una asignación y conclusiones de todas esas tareas, pues cómo abordarlas, principales errores que se suelen cometer y diferentes consejos que desde nuestra experiencia, pues vemos que son provechosos, recomendados. Bueno, pues pasamos a la primera parte de introducción de antecedentes. Entonces, el PCI DSS es un estándar que proviene del CUNCIL, que es el PCI SSC, el cual es un consorcio formado por las diferentes o principales emisoras de tarjetas. Son Visa, Mastercard, American Express, JCB y Discover. Sus objetivos principales son esa gestión de la seguridad de las tarjetas, de la información de las tarjetas, y definió unas medidas de protección en torno a ellas. Todas estas medidas de protección, cada una de estas marcas ya contenían o disponían de un listado de documentación relativa a esa protección, pero bueno, a raíz de unificarse en este consorcio, pues ha provisto de una única voz, de un único estándar para ofrecer a todas esas medidas de seguridad aglutinadas con dos medidas en diferentes estándares. que ellos gestionan. Y este ámbito de aplicación, pues bueno, los diferentes actores que se van a ver involucrados, pues suelen ser comercios, procesadores, adquirientes, emisores o proveedores de servicios de pago, que son los actores típicos que en diferentes plataformas se van a ver involucrados de una u otra forma. Aquí es importante también señalar que estas medidas de protección o esta aplicabilidad siempre se refieren a los datos de tarjeta, siempre y cuando haya un tratamiento, una transmisión, procesado o almacenamiento de dichos datos. Cualquiera de estos tres pilares, en cuanto se involucre en la plataforma, pues ya sería aplicable estos estándares, este estándar PCI DSS. Si no hubiera ninguno de estos tratamientos, no hubiera ningún procesado, ni hubiera ningún almacenamiento de tarjeta, pues en principio podrían aplicar el PCI DSS. Esperemos que en cada caso habría que analizarlo, pero en principio esto así conseguiría la propia aplicabilidad del PCI DSS. ¿Cómo se estructura el estándar? Pues bueno, PCI DSS marca unos ámbitos principales que luego se desglosarán en una serie de requisitos que os harán tres son dos. Bueno, haciendo un repaso de ellos, de estos seis ámbitos principales, pues el desarrollar y mantener una red segura, proteger los propios datos de editora de tarjeta, mantener un programa de administración de vulnerabilidades, implementar las medidas de control de acceso en toda esa plataforma, supervisar y evaluar las redes con regularidad, aquí veremos temas de pruebas de seguridad que se hacen, como escaneos, tas de instrucción, etc. Y por último, pues mantener una política de seguridad de información, que aquí se va a aglutinar toda la parte de un barco documental, el cuerpo normativo que obliga a tener el estándar. Todos estos principios, pues organizan unas seis requisitos, que son 12, y en los cuales, pues el primero sería instalar y mantener una configuración de firewall para proteger esos datos de la tarjeta. Voy a pasar sobre ellos rápidamente, porque luego ya vamos a ver cada una de las tareas un poco más detenidamente, las que marcan esa iteración. El requisito 2 hablaría de no usar control de sistema y otros parámetros por defecto, o obliga a ese cambio de esos parámetros que te vienen por defecto, una vez hayas instalado el componente o el dispositivo, para cambiarlos y que esa información que es conocida públicamente, pues sea modificada para dificultar el acceso a esa información. El requisito 3A sobre proteger el dato y tratar de la tarjeta que fueron almacenados, ese almacenamiento en reposo, pues protegerlos para hacerlo de alguna forma ilegible. El requisito 4A ahora de codificar o securizar la transmisión de los datos desde la tarjeta a través de las redes públicas abiertas, bueno, esa transmisión, pues también sobre enredas no confiables, pues hacerla también que sea ilegible, bien, cifrando el dato, cifrando el canal o ambas cosas. Por la parte de administración de vulnerabilidades, pues se centra en dos requisitos, que es el 5 y el 6. Por una parte del 5 habla más sobre sistemas contra malware, conocidos antivirus, ¿no?, operación de programas, etcétera, y desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguras. Esto ya va a incluir sobre el desarrollo seguro de software, ciclo de vida de desarrollo de software, ¿no?, y el mantenimiento de esas vulnerabilidades para parchar esas diferentes tecnologías, pues dependiendo de la adquisición de esas vulnerabilidades, ya veremos un tiempo que marca el estándar definido, ¿no?, dependiendo de esa clasificación que se haya hecho previamente de la vulnerabilidad. El requisito 7 habla sobre ese acceso a la tarjeta de la tarjeta, pues bueno, para que accedan las personas que tengan una necesidad de conocer, que me hizo uno de los principales pilares de la seguridad, y que cualquier persona que no necesite acceder a ese dato, pues no se le otorgue ese privilegio. El requisito 8 habla sobre esa identificación y autenticación de las personas, pues qué métodos se van a utilizar para que esa persona acceda a ese entorno, acceda a ese sistema, si va a ser a través de un factor de conocimiento, como un usuario y una contraseña, o a través de una factor de tenencia, como un Docker, un OPP, etcétera, y sistemas similares de autenticación. El requisito 9 trata malos aspectos físicos, de los componentes que residan en la tarjeta, pues aquí van a entrar en juego, pues dónde van a estar sus componentes hardware, que van a soportar todos esos datos, en las instalaciones físicas, pues qué medidas de protección van a tener, para que no estén abiertas públicamente y cualquier persona o cualquier persona que no esté en el entorno, que no esté dentro del alcance, pues pueda afectar la seguridad o comprometer esos datos que residen en sus componentes. El requisito 10, básicamente habla de la parte de logs o de pistas de auditoría, como también se referencia a la norma, pues a todos esos componentes, recursos de red o base de datos, donde vayan a residir esos datos de tarjeta, pues van a tener que generar una serie de logs bajo unas determinadas condiciones y eso luego pues habrá que tener cierta información y los almacenados de cierta forma, que también veremos algunos requisitos de ellos. El requisito 11, como he comentado, son pruebas de seguridad y procesos de seguridad, pues aquí lo que he comentado es a parte de escaneos de vulnerabilidades, test de intrusión o escaneos de redes inalámbricas, pues para probar que todo ese entorno, todos los componentes dentro del alcance, pues estén acordes a la norma y no cuenten con vulnerabilidades, no cuenten con puntos de acceso vulnerables, tanto para redes inalámbricas o como propiedades. Y por último, ese requisito 12, que sería la parte documental y sería ese cuerpo normativo o marco documental, en el cual se agotarían, en concreto, pues la política de seguridad, pero otras muchas políticas, procedimientos o guías de vacunado inclusive, que afectarían a los propios empleados, administradores, o incluso proveedores, creo que se mantendría la relación si es que proben algún servicio que estuviera dentro del alcance, bien porque trate, procese o almacene datos de tarjeta en nombre de la organización. Pues este sería un repaso más o menos general del estándar. Ahora veríamos, pasamos a ver la parte más de certificación, una vez que todos estos requisitos que hemos repasado, pues ya se han implementado en una plataforma y estaría en disposición de pasar un procesador de auditoría para certificarse bajo el estándar. Pues en este caso, si fuera la fecha de hoy, pues sería el estándar PCDSS que está en su versión 321, pues podría certificarse bajo él. Para ello se suelen realizar una serie de pasos o fases que aquí muestro, en el cual, bueno, es esa preparación y arranque, como cualquier auditoría, pues una organización en cuanto al calendario, en cuanto a la agenda, con los diferentes interlocutores que, como habéis visto, los 12 requisitos son muy amplios y pueden tener, dependiendo de la organización, pues diferentes actores y diferentes departamentos que tengan que estar involucrados. Puedes cerrar esa agenda bien con todos los interlocutores y bien definidos para poder pasar a esa segunda fase o segundo paso en el cual se abordaría la auditoría. En la auditoría se haría esa revisión, pues tanto documental como técnica, los propios sistemas o componentes que estén dentro del alcance, como procedimental a través de entrevistas para ver que todos esos procedimientos se están llevando a cabo y son conocidos por los factores involucrados, por las personas involucradas. y una vez se ha recogido toda esta información, se ha comprobado todas estas evidencias son correctas y no hay ninguna no conformidad abierta, es importante señalarlo porque respecto a otros estándares o normativas, como por ejemplo puede ser ISO 27001, pues no se puede pasar, digamos, una auditoría PCSS con alguna no conformidad abierta. Todas las no conformidades deben ser cerradas y remediadas para poder estar certificados. Una vez que efectivamente no hay ninguna no conformidad abierta a toda esta remedia y todos los requisitos aplicables están de acuerdo a los controles del estándar, pues por parte de los auditores o del equipo auditor se basaría a elaborar los documentos de certificación o de cumplimiento. Pues podrían involucrar entre un SAC y una, que son documentos de autoevaluación o de un ROC que ya sería un documento más extenso y cumpliría cubriría todos los requisitos. Al final se elaboraría el documento que atestigua la certificación y que se cubren se cumplen con los requisitos que les son alpicables. Y el último paso de la auditoría pues sería esta entrega de resultados que se darían estos documentos para atestiguar frente a terceros el cumplimiento de este estándar y un resumen de toda esa auditoría pues posibles puntos de mejora en los que se podría trabajar. Como recomendaciones que si bien no son obligatorias por la norma pues desde el punto de vista de la seguridad pues siempre son recomendables. Como hemos visto esta auditoría de certificación digamos que tomaría una foto fija pero se debería certificar si se quiere mantener la certificación al año siguiente pues cada año se debe realizar una nueva certificación o renovada. Para ello para dibujar digamos todo este proceso se puede pensar como un flujo PFA en el cual existe una planificación se identifican el entorno por los datos y se pasa a que sería esa primera parte de implementación antes de la primera certificación se pasaría a reducir una vez que ya se ha hecho todo ese previo análisis de todos esos flujos por donde pasan los grupos de tarjeta para reducirlo el alcance al mínimo posible para facilitar también la propia auditoría y el propio mantenimiento de ese entorno en cuanto también a tiempos y a costo una vez que que se ha revisado todo la auditoría pues habría una parte de esa revisión que serían esos mantenimientos bueno perdón la propia auditoría sería esta parte de esta revisión que se vería que todos los requisitos aplicables se están cumpliendo se están llevando a cabo pasaríamos a esa última parte sería corregirían esas posibles no conformidades esas desviaciones o desalineamientos con el estándar y esas posibles también mejoras entrarían en esta parte de actuación para volver otra vez a esa planificación y y y ese ciclo que sea continuo vale esto lo que viene a reflejar pues sería toda la parte de aplicando modelos de mejora continua pues todo el ciclo PES y DSS para cubrir la propia auditoría y cubrir la siguiente hasta la siguiente recertificación al siguiente al siguiente año pasamos a la siguiente parte que es digamos la parte que va a contener todo el grueso de la presentación que nos vamos a centrar en todas esas tareas rutinarias entre una auditoría y la siguiente auditoría de recertificación para poder mantener esta certificación pues marca una serie de tareas que si no se mantienen en el tiempo durante ese año no se ejecuta podría llevar a la no certificación al siguiente año lo he aglutinado pues los diferentes requisitos en los cuales pues marca una serie de tiempos ¿no? que pueden ser como veis en las columnas pueden ser anuales semestrales trimestrales mensuales semanales o diarios puede ser también frente a un cambio pueden ser periodos definidos ¿vale? vais a ver diferenciados dos tipos de tiempos digamos unos marcados en azul y otros más anaranjados los que están marcados en azules para señalar que son tiempos bien definidos en la norma que vienen en los controles definidos tal cual ese tiempo pues trimestral pues cada 90 días o trimestralmente y si vienen amarillos bien porque se deriva de procedimientos internos o porque se establece un tiempo ya lo iremos hablando en cada uno de los requisitos y también la columna la última columna que sería la de revisión pues la propuesta que hacemos de revisión de que ese control se está llevando a cabo ¿no? correctamente entonces si empezamos por el primero que sería del requisito 112 sería la parte del diagrama de red pues lo que está hablando de la norma es que hay que revisarlo realizar una modificación de él cuando hay un cambio en la infraestructura ¿vale? esta revisión pues normalmente se hace anualmente si no ha habido ningún cambio pues no tiene por qué sufrir ninguna modificación del diagrama de red normalmente esto con el control de versiones que sería lo recomendado que tuviera el diagrama de red aunque no es obligatorio pues se pondría esa revisión anual sin cambio si hubiera algún cambio en el entorno pues este agrame de red debería sufrir inmediatamente un cambio ¿no? lo mismo ocurriría para la parte de los diagramas de flujos de datos en los cuales en cuanto hay una modificación de un flujo bien en los datos que lleva o bien porque el flujo ha cambiado de los componentes pues debería poder reflejar en esa documentación que contiene esos flujos lo mismo la revisión aquí de dichos flujos pues se haría de forma anual una vez al año para el requisito 117 hablaría sobre las reglas de firewall de los lutes los cuales es obligado que se revisen de forma serventural cada seis meses aquí efectivamente esa revisión pues aparte viene a la norma que sea obligatoria cada seis meses por el rol o las personas que estén documentadas que van a hacer esa aprobación de esas reglas el siguiente requisito sobre la actualización de las guías de bastionado aquí lo mismo cada tecnología debe contener una guía de bastionado que va a definir las configuraciones que debe tener si la tecnología la ha cambiado o las configuraciones no ha cambiado pues no es necesario producir ese cambio por lo tanto la guía de bastionado se verá actualizar cuando hay un cambio en esa configuración o en esa tecnología típicamente la revisión para este control se suele hacer de forma anual que si la tecnología no ha cambiado pues se verá que la guía solamente no ha tenido que producir ningún cambio pero esta tecnología ha cambiado pues deberá ser obligatoria que ese documento que contiene la guía de bastionado haya tenido que sufrir una modificación para la parte del requisito 3 en el requisito 3 establece la revisión de los datos almacenados los datos de tarjeta y la eliminación según su política de retención aquí habla de un periodo trimestral en el cual se va a tener que chequear se va a tener que comprobar que los datos que hayan superado el periodo de retención que la organización haya definido pues si se han superado deben ser eliminados de forma segura y esta comprobación se debe hacer al menos una vez cada tres meses el periodo de retención cada organización marcará el que por su justificación client técnica bien de negocio o ambas haya marcado que puede ser desde diario semanal mensual anual pues esta comprobación cada tres meses se verá hacer si alguno de esos datos ha superado ese periodo eliminarlo de forma segura por lo tanto esta revisión se realizaría de forma trimestral el siguiente punto como veis ya cambia bolsería de clonarancia y sería ante un periodo definido pues en el cambio de clave de descifrado en caso de existir en la organización no existieran pues este requisito no aplicaría y no haría falta esta tarea pero en caso de que existan pues las claves de cifrado deberán contar con un que se llama un cripto periodo al igual que con los datos así siempre de retención las claves de descifrado también existe ese periodo de retención que suele denominar cripto periodo el cual también se lo define la compañía de acuerdo pues a los datos que contienen y el compromiso que lleva con compañía por eso ese punto de tiempo definido pues lo va a establecer la compañía puede ser que un cripto periodo sea de clave que va a cambiar cada mes o puede ser que sea cada año eso cada caso pues deberá ser acorde y lo que se suele revisar pues esto se revisa de forma anual que si ha tocado pues el cripto periodo ha llegado a su fin que se haya cambiado en ese periodo que se ha llegado el compromiso en los procedimientos internos de la compañía debe quedar establecido el requisito 4.1 en concreto la parte C habla sobre la captura de tráfico pues bueno esa parte se suele revisar establece que la revisión sea anual por tanto se puede revisar anualmente en el cual se observa que todo ese tráfico externo pues como obliga la norma del requisito 4 no transmita el dato de tarjeta de forma clara de forma en clara debe ser de forma elegible como decía pues bien cifrando ese dato o bien cifrando el canal o ambas clases que te haría lo recomendado para el requisito 5.1.2 habla sobre la identificación y evaluación de estas amenazas de malware aquí no es un periodo definido porque es un periodo definido porque aquí va a tener que intervenir más en la parte del software antivirus que se tenga desplegado dentro del entorno las amenazas las debe poder detectar en tiempo real y esta revisión será de forma trimestral aquí se revisa no es que tanto desde la amenaza que también se revisa la parte auditoria sino que se vaya actualizando es el siguiente punto la parte del requisito 5.2b de la actualización del propio antivirus que aquí se actualiza de forma diaria o en cuanto se tenga la actualización y esto pues una revisión que nosotros formemos pues es de forma mensual esta revisión también podría hacerse de forma pues no sé cada 15 días o cada dos meses pero bueno el recomendado es que se revise mensualmente que efectivamente el antivirus se ha podido actualizar correctamente y se ha podido descargar esa base de datos con la definición de firmas pues adecuada y actualizada el análisis periódico de los sistemas antivirus la misma aquí la organización va a marcar cada cuánto va a realizar este periodo hay organizaciones que van a poderlo requerir pues que se realice un escaneo cada semana o cada equis días o que sean de forma mensual pero igualmente esto recomendado que se revise de forma mensual el que se haya ejecutado este escaneo periódico que va a estar definido en el propio antivirus y va a estar acorde a ese procedimiento de gestión de antivirus y que ese escaneo que se ha establecido pues se ha ejecutado también correctamente y no haya identificado nuevas amenazas de malware lo mismo para la parte de los blogs generados por el antivirus pues esa revisión debe hacerse en el solo que los blogs se van a generar digamos de forma inmediata y automática por la parte del antivirus pero que esos blogs se están generando correctamente se están enviando al correlador analizándose por un SIEM pues esa revisión debe hacerse de forma mensual para comprobar que no haya ningún problema en cuanto a estos blogs y esta generación el requisito 6 sobre el historial de las versiones de aplicativos de pago en caso de que se cuente con algún software que tenga que ver con el dato de tarjeta o que maneje el dato de tarjeta dentro del entorno pues ese software si se ha desarrollado internamente deberá contar con un con una versión o con un versionado aquí porque digo lo de internamente porque puede ser un software que se haya adquirido y que puede ser que esté certificado y aquí entrará en relación a otro estándar del consul que sería de aplicaciones de pago otro estándar entonces si estuviera certificado por este estándar pues no haría falta la revisión de este requisito pues el estándar ya cubre o atestigua o asegura que este requisito se está abordando si no lo tiene bien porque sea porque no no pueda certificarse por un desarrollo interno el cual no puede certificarse bajo este estándar pues habrá que revisar que este historial de versiones pues se ha hecho acorde es un periodo definido pues porque esto se deberá realizarse en cuanto hay un cambio del aplicativo pues se deberá generar una nueva versión como bien indica el desarrollo seguro de software en el ciclo de vida desarrollo seguro de software y esta revisión se recomienda hacerlo pues al menos una vez cada tres meses de forma trimestral de todos los cambios que hubieran en ese software pues llevan aparejada o llevan ligado esa versión en concreto requisitos 6.2 igual es uno de los más críticos todos los temas ciudades de cabeza pueden dar a la hora de implementarlo en un entorno que es la instalación de los pactos de seguridad hay que tener en cuenta todas las tecnologías que existen dentro del entorno en los cuales va a tener que haberse hecho una identificación previa que sería el requisito 6.1 aquí no se marca porque no hay ningún espacio temporal pero según esa identificación previa se van a diferenciar entre partes críticos y no críticos los críticos que por eso están en un color azul sí que obliga a la norma que sean instalados o parchados los sistemas en menos de 30 días o sea de forma mensual y para los no críticos hay un periodo recomendado de entre 60 y 90 días podría ser de forma trimestral y por eso está en color amarillo es recomendado porque la organización puede estipular el periodo adecuado de tiempo siempre tiene que ser un periodo adecuado aquí recordad que luego en la auditoría todos estos periodos se va a ver que sean correspondientes que sean adecuados y que no sea algo que no tenga sentido que sea ilógico pero bueno al final este periodo para los parches no críticos lo va a establecer en sus procedimientos de gestión de vulnerabilidades la propia compañía la propia organización y esto pues lo proponemos que hacerlo de forma mensual ya que lo va a marcar para esos parches críticos pues revisar que se están aplicando esos parches de forma correcta en el tiempo adecuado en este caso pues menos de un mes si es crítico aquí es importante señalar que es desde la publicación del parche muchas veces que se identifica la vulnerabilidad o que se ha sido publicada la vulnerabilidad pero todavía el fabricante no ha publicado el parche el tiempo que se marca de aplicaciones desde que se ha publicado el parche muchas veces pasan días semanas o incluso meses desde que se ha detectado o publicado la vulnerabilidad hasta que se publica el parche entonces ese mes que obliga al estándar es desde que tenemos el parche disponible hasta que lo tengamos que aplicar pues en caso de crítico menos de 30 días vale si no se estaría incumpliendo con presidios y dos vale el siguiente requisito dentro del requisito 6 pues sería el 645 el cual establece este procedimiento de control de cambios aquí es el periodo pues es justo frente a un cambio en el cual cuando hay un cambio a la plataforma pues se debe producir y seguir este requisito pues con la documentación de esa gestión del cambio en cuanto a su impacto de seguridad esas pruebas de seguridad o incluso evaluar y tener definidos ya procedimientos de marcha atrás en caso de que se pase a producción pues no sea de todo satisfactorio por eso también pues es ante un cambio y ante periodos definidos que puedan existir en esa gestión del cambio en el cual se va recomendado revisarlo pues trimestralmente aglutinar todos esos cambios que se presentan un trimestre que mucho bueno que varios de ellos no tienen por qué ser todos iguales y serán de un impacto mayor o menor y revisar los que todos han sido acordes se ha generado la documentación adecuada en cuanto a los procedimientos internos y en cuanto a lo que marca el estándar y se cuentan con todas esas evidencias aquí pues va a tener por ejemplo mucha relación en cuanto estamos viendo al requisito 6 del historial de versiones porque en ese procedimiento de control de cambios pues si afecta a ese software pues va a tener que llevar aparejado como decíamos ese cambio de versión pues al final es ese compendio de evidencia que son documentales se están llevando a cabo y se están regalando de forma adecuada pensad que aquí también puede estar involucrado pues otros sistemas como pueden ser herramientas de ticketing para realizar toda esta gestión de cambios todas estas evidencias deben poderse recolectar y analizar el requisito 6.5 trata sobre la capacitación de desarrolladores en técnicas de codificación segura estos son pues formación en desarrollo seguro en el cual si la compañía cuenta con algún software y por tanto hay personas que actúan o tienen el rol de desarrollador pues deben contar con esta formación que es obligatorio que la realicen de forma anual o de forma anual y por eso la revisión pues se revisará tanto en su contenido como la asistencia de todo el personal que esté involucrado en este caso por todos los desarrolladores cuenten o participen en esta formación de forma no se revisará esta parte para la parte de 266 de vulnerabilidades en aplicaciones web lo mismo se hace de forma anual la revisión de que se está trabajando bien a través de un web que tenga aplicado o bien a través del análisis del código y esto se realiza de forma anual o bien a través cuando se realice algún cambio en estas aplicaciones web o si se realiza algún cambio pues inmediatamente también se deben revisar que no se haya introducido alguna vulnerabilidad todo esto pues se suele revisar que está cumpliendo con ello con este procedimiento de forma anual seguimos avanzando abordamos el requisito 9 recordar la parte física de cual pues bueno el 9 habla sobre la medida de seguridad en los TPD esas instalaciones que albergan los componentes cada tuve pues se va a revisar de forma anual que las medidas de seguridad están acordes para la parte en caso de que se cuente con cámara de circuito cerrado o dispositivos que graben vídeo en ese control de acceso pues aquí el estándar habla de los tres meses pero en el caso de España y por eso está aquí hecha la puntualización de acorde a la ley pues sabéis que GDPR es más restrictiva y solo permite como máximo un mes entonces en este caso no podría guardar un vídeo pues de más de un mes ¿no? desde su toma esta revisión pues se propone hacerla de forma trimestral que si en el caso de España por ejemplo no se está guardando el vídeo con más de un mes la grabación no tiene más de un mes el 911 habrá con la correlación de los datos de entrada esto es a tiempo definido porque dependerá de las entradas o las visitas que se hayan producido en ese FPD puede ser FPD que tenga visitas diarias a uno que sea muy esporádico y se visite un par de veces al año esta revisión igualmente se recomienda hacer la forma trimestral para correar que todas esas visitas que se han producido pues llevan aparejadas en caso efectivamente de una visita pues una aprobación si es al india de la organización que tiene esa autorización pues ver que efectivamente cuenta con los permisos adecuados y que sigue estando autorizado para acceder a ese entorno vale esto va aparejado bueno con el requisito 94 es el siguiente de visitas físicas pues cuando va a una visita pues debe contar con ese registro y bueno ese registro es inmediato cuando se produce la visita lo mismo la revisión pues lo pone en forma trimestral o una de esas visitas y ver que se ha llevado a cabo ese registro en 944 bueno controla esos registros de visitas en el caso y aquí vuelve a aplicarse la parte de ley en caso que sean de vídeo grabaciones de vídeo pues en los casos españoles puede superarse más de un mes pero para el resto que la ley no sea más resistida pues es fundamental habla de tres meses como más aquí pues lo mismo se revisaría de forma trimestral con estos aspectos a la parte en caso que se cuenten con copias de seguridad o con backup de los datos lógicos pues esos componentes que las albergue deberán revisarse de forma anual bien porque estén en un espacio que puede ser diferente o una organización diferente a donde estén el resto de componentes pues ese propio espacio se debe revisar de forma anual que todo está acorde a el sistema de seguridad pues estén inventariadas sean las que cuente esa localización etcétera que sería también relacionado con el siguiente requisito que es el inventario de estos soportes no solo de la parte de backup y de copiar de seguridad sino de de otros soportes que se hayan podido producir por ejemplo porque se necesite hacer un traslado de los datos de una ubicación a otra pues a través de cualquier medio físico puede ser un USB o un CD o un DVD etcétera de cualquier soporte ese soporte pues deberá estar también inventariado y de además si existe un traslado pues deberá haber un registro de existir un registro de toda la trazabilidad de toda la cadena desde de custodia digamos desde que inicia ese traslado de los datos de esa grabación hasta el final de los datos y incluso destruyéndose el medio si ya no se necesita no hay una razón o una justificación por el cual se necesita también relacionado con la destrucción de soportes pues bien porque haya un soporte un disco duro que almacene esos datos y por algún error o algún fallo deba sustituirse o reemplazarse pues el soporte debe destruirse o borrar sus datos de forma segura bien porque estás contratando un proveedor de servicios que te ofrezca este servicio de destrucción segura que esté certificado o bien porque tú el procedimiento lo hagas acorde a lo que marca el estándar en este requisito 98 la destrucción pues un requisito en un soporte a lo físico pues puede ser triturado por ejemplo o desmagnetizado en caso de un disco duro antiguo no valdría para el cajón de los SSD pero bueno esto se llama el periodo definido en el cual pues en cuanto ese soporte ya no permite más y se desmantele pues en ese momento deberá ser destruido esta revisión se propone de forma anual el cual todos soportes que se hayan debido destruir pues deberán quedar y atestiguar evidenciar que se han destruido de forma segura pues a través de lo que he comentado bien un proveedor que te dé provecho de servicio o bien porque se haga internamente lo que no va a enterar en organización registro de soportes en inventario el 991 aquí habla bueno de soportes como pueden ser capturadores de datos de tarjeta que puedan ser datáfonos por ejemplo en estos soportes pues también se deberá tener un inventario aquí cada cuanto tiempo pues en cuanto haya un nuevo componente pues conseguir otro nuevo componente inmediatamente pues que deberá quedar constancia en ese registro de soportes este registro únicamente se recomienda hacer una revisión anual de que ese inventario es acorde a lo que actualmente cuenta la compañía con esos soportes que actualmente tengan dentro del entorno el 992 habla sobre la superficie de estos dispositivos de captura de datos mediante interacción física bueno pues que haya esa inspección que en esos pedidos definidos de la implementación pueden ser de forma diaria suele ser lo habitual o como mucho cada semana en el cual se inspecciona el dispositivo para ver que no haya habido una manipulación que no se se haya manipulado de alguna forma para un formado intencionado para poder capturar datos de tarjeta ¿no? como técnicas como screening etcétera esta revisión de que se está realizando esta inspección de dispositivos porque se puede realizar de forma anual también viene a través de las personas que interactúan con estos dispositivos y viendo conocer el procedimiento y que lo estén aplicando bien relacionado también con el siguiente requisito que es el 993 que estas personas que interactúan con ellos pues deberán contar con una formación para poder manipular para detectar cualquier manipulación con estos dispositivos con estos dispositivos esta formación se revisa y debe ser de forma anual para los registros de auditoría para registros días que son los que todos conocemos como logs vista de auditoría o registro de auditoría se deben revisar de forma diaria ¿por qué de forma diaria? porque en caso de que a través de un log se detecte alguna anomalía alguna alerta se debe poder detectar en un periodo inferior a 24 horas por lo tanto al menos cada periodo de 24 horas pueden poderse revisarse estos log para detectar las posibles alertas aún así pues puede haber un periodo definido pues de cada hora o cada tiempo que se están revisando bien normalmente lo habitual es que haga de forma automática bien a través de alertas y que reciban los responsables esta revisión que todo está de acuerdo de este procedimiento se puede realizar de forma trimestral que esté llevando a cabo y en caso de que se produza continúan con su flujo de incidencia adecuado o de análisis este registro auditorial debe ser conservado como marcar el requisito 17 y aquí veréis dos partes de 17 que habla sobre la conservación total que es bueno por al menos tener durante un año se puede contar durante un año esos los registros auditoria y esto pues normalmente se suele revisar y se suele ver que se tengan registros de al menos un año una vez de forma trimestral y también se revisa de forma trimestral que esos registros tienen disponibilidad inmediata pero esa disponibilidad inmediata no hace falta que sea de todo el año completo sino de los últimos tres meses por eso de forma trimestral marca la norma los registros o los flows de los últimos tres meses que es obligatorio que estén accesibles de forma inmediata el resto hasta completar un año pues pueden estar en una aplicación diferente o digamos de forma más offline o la potencia de forma inmediata pero aún así deben estar conservados hasta un año que es lo mínimo vale para la parte de monitorización del requisito 18 de estos los flows pues también que se haga de forma trimestral aquí van a entrar pues bueno en cuanto a la integridad de estos requisitos que no se haya visto alterado que se estén revisando o motorizando de forma correcta pues se revisará de forma trimestral que este procedimiento que es automático a través de alguna herramienta que esté llevando a cabo correctamente el requisito se aglutina toda la parte de pruebas pues bueno contamos con los cinco escaneos que se deben realizar el 11-1 marca la parte del escaneo de redes inalámbricas escaneo wifi que se debe hacer de forma trimestral esto es pues cada 90 días aquí sí que suele haber también algunos puntos de interpretación de forma trimestral muchas veces pues se dividen en trimestres en los pools en los cuales a veces aunque se haga uno de forma en cada Q a veces pasan por más de 90 días si lo realizas al principio de un trimestre pongamos al principio del Q1 y lo realizas luego al final del Q2 que es cierto que se está realizando uno en cada Q pero habría una distancia de casi media niña de casi entre uno y otro aquí la idea de estos requisitos cuando pongan las formas trimestrales que se hagan cada 90 días entonces este escaneo de redes en el que se va a hacer cada 90 días y se revisará pues que existe un informe y se ha realizado este escaneo efectivamente cada 90 días cada trimestre la vez no ocurriría para el escaneo de un habilidades interno se realiza de forma trimestral y aquí sí que se veis en la columna de cambio que también cuando haya un cambio en la infraestructura que obligue a realizar un nuevo escaneo de un habilidades pues se verá a realizar ¿vale? aquí hay algunos tipos de cambios que van a que sean cambios que impacten en la seguridad por el lado de tarjeta que pueden conllevar y que se realice un nuevo escaneo de un habilidades aún sin tener que esperar a ese periodo trimestral o a la fecha que se que haya sido planificada no del trimestre entonces cuando existe ese cambio sin esperar pues se tiene que ejecutar obligatorios ejecuten con alguna habilidad aún así esta tarea pues se revisa de forma trimestral que bien pues si no ha habido ningún cambio pues será uno en el trimestre que toque bueno no es que toque dentro de ese trimestre y si ha habido algún cambio pues también que se haya ejecutado para parte de escaneo que una habilidades externo aquí sabe la peculiaridad de la diferencia con alguna desinterna que debe ser realizado el escaneo de ese esterno por una empresa SV que cuente con la certificación SV y lo mismo se debe realizar de forma trimestral y también ante un cambio significativo aquí pues aplicaría igual que cuando hay un cambio que impacte se debe realizar de forma inmediata y se revisaría de forma trimestral los otros dos escaneos restantes que los escaneos pruebas bastantes que faltaría serían los test de instrucción también si vienen externos internos pero aquí la obligatoriedad es de forma anual que se dice una vez al año o cada 365 días que es la idea no que aunque se recibe uno en 2019 otro de 2020 pero que no haya distancia de ellos entre los dos años y también lo mismo si hay un cambio en la infraestructura pues puede que lleva aparejado o que lleve con ello que se va a realizar ese test de instrucción justo cuando se realiza ese cambio ¿no? y esto suele revisarse de forma anual que se haya hecho ese test de instrucción mínimo de forma anual y luego por tantos cambios se hayan producido la plataforma aquí en el F3 cuando se habla de las pruebas de segmentación en caso de que la organización cuente con pruebas de segmentación en el entorno para poder reducir precisamente un concepto que habíamos hablado al principio de reducción de alcance pues se realizará que esas segmentaciones correctas ¿no? de esas pruebas que será de forma anual para comercio y de forma semestral para proveedores de servicio a seis meses y también lo mismo ante un cambio si hay un cambio en la infraestructura que pueda afectar a la segmentación pues una vez abordado ese cambio también debería realizarse esta prueba esto se suele revisar de forma semestral porque bueno por proveedores de servicio pues se realiza mínimos es un área obligatoria de forma semestral ¿vale? también la comparación de archivos críticos para hacer de forma semanal el cual se esté motorizando el que un archivo crítico ha sido modificado hacia atentados integridad pues desde ficheros objetos de sistema ficheros de configuración etcétera pues al menos si se ha modificado esta alerta se vea o se ha identificado que se ha modificado de forma semanal esto se debe revisar pues de forma mensual de que al menos se ha revisado cuatro veces en ese mes todos los archivos críticos que no hayan sido modificados o atentados con la integridad estas serían las pruebas ¿no? que se realizarían los test que se realizarían del requisito 11 pasando al requisito 12 que sería la parte más documental del presupuesto normativo de marco documental pues la revisión de la política de seguridad que es uno de los documentos fundamentales o principales de este marco normativo esa política de seguridad es obligatorio que se revise de forma anual pero también pues ante un cambio ¿no? en la organización que pueda afectar a la política pues se debe hacer de forma inmediatamente y esta política de seguridad se revisará de forma anual también es requerido obligatorio un análisis de riesgos de forma anual pero también ante un cambio ¿no? si ha habido un cambio de infraestructura porque ha habido nuevos activos que se han incluido o otros activos que han dejado de estar pues deberá hacer un análisis de riesgos para evaluar el nuevo riesgo de esa plataforma también la formación general de PCSS pues es obligatorio que se haga de forma anual pero aquí con la peculiaridad también que tiene un periodo definido que sea la contratación o la incorporación en cuanto una persona se incorpora al entorno pues inmediatamente debe contar con esa formación sin tener que esperar a la que está planificada cada año del resto y esta revisión se suele realizar pues de forma anual que se esté llevando a cabo tanto la formación anual como en el caso de que haya habido una contratación pues que se haya hecho inmediatamente tras la contratación la presentación de la política de seguridad también es obligatorio por parte del personal dentro del alcance que se realice y se realizará al menos una vez al año y esta revisión de que se todas las cartas dentro del alcance han hecho esa lectura y esta administración se realice de forma anual que se ha llevado a cabo ese procedimiento en cuanto a la revisión del listado de proveedores pues en cuanto haya una incorporación o una baja o una configuración de esos proveedores de sus servicios pues se debe ese listado de proveedores en esa descripción de ese servicio pues deberá ser modificada aquí se propone pues una revisión de forma trimestral que exista de proveedores y los servicios que estén ofreciendo sea actual y sea acorde a lo que está siendo aplicado en la organización en cuanto a requisito de 12.8 cuadro que es también de los proveedores pues en supervisión del cumplimiento de los proveedores marca que sea obligatoria de forma anual que se acción al menos de forma anual vea que esos proveedores estén cumpliendo por lo que marca una repetición o bien porque estén certificados o bien porque se revisen los requisitos que se apliquen que se están llevando a cabo ellos y esta revisión pues también se haga de forma anual que se está llevando este procedimiento a cabo el 12 y el 12 habla sobre la respuesta anteincidente en la alta de seguridad como parte del procedimiento específico de los procedimientos pues esa respuesta pues el procedimiento se ejecutará cuando efectivamente haya un incidente como el cual va a ser ante un periodo definido pero esto se debe revisar de forma anual para ver si han existido incidentes como se ha ejecutado este procedimiento es posible que no haya habido ningún incidente y no se haya ejecutado pero aún así se revisará si todo está de acuerdo y todo está alineado con lo que marca el requisito aún así es obligatorio como marca el 12-10-2 que es el plan de seguridad se pruebe con ese resto de incidentes pues haya un simulacro de forma anual obligatorio de forma anual y esto se revisará pues también que ese simulacro se haya producido se haya realizado y existen todas las evidencias acordes a ese simulacro la parte del 12-10-4 es también discapacitación pero esta vez habla sobre en concreto sobre respuesta a incidentes también al igual que la general de PCSS es obligatorio de forma anual y se revisará también de forma anual que el contenido y a las personas a las que se les dé el alcance de esa formación sea el adecuado por avisarlo de esto de forma anualmente el 12-11-1A pues ahora sobre la documentación de revisión de estado nos vamos a hablar de los business as usual que son todas estas tareas que vienen de una recopilación se estén llevando a cabo obliga a la norma que al menos cada trimestre cada tres meses alguien con responsabilidad en el proyecto o la gerencia del proyecto tenga el resumen de estas tareas que se han llevado a cabo que se han llevado a cabo de forma correcta y en la otra parte del 12-11-1 pues que se revise efectivamente y que estén de acuerdo y que va a haber una evidencia de que se ha revisado por parte de esa responsable de esa gerencia que se ha revisado en la fecha pues mínimo cada tres meses los controles compensatorios también habla el estándar de la obligatoriedad de revisarlos al menos una vez al año por lo tanto la revisión se recomienda hacerlo una vez al año y luego vienen otros dos requisitos que si bien no sale un periodo definido del estándar sí que vemos la necesidad de la recomendación de revisar lo que sería una revisión técnica de esos sistemas para dar cobertura a todas esas guías de vacunado a esa configuración de los componentes pues a un periodo definido como por ejemplo va a ser trimestralmente no es que sea adecuado cada tres meses pues revisar que pues puede ser también que a través de una muestra que esos componentes su configuración siga siendo alineada y adecuada a las que hemos sentido también de requisito tres pues a búsqueda de tarjeta para detección de fuentes autorizadas al menos una vez al año el hacer una búsqueda para ver si hay algún repositorio no identificado de tarjeta que se estén poniendo de tarjeta en sitios no esperados o no autorizados o no diseñados para poder detectar y solventar lo antes posible bueno esta sería un poco el resumen de todas las tareas rutinarias que abarcarían ese periodo que hemos hablado de entre una auditoría y otra entre la auditoría primera certificación y la siguiente auditoría que sería 100 años de recertificación y aquí he intentado resumir un poco pues esos espectros conflictivos que desde nuestra experiencia pues hemos visto que es un proceso como habéis visto es un gran número de tareas a lo largo del año que hay que abordar en las cuales hay que llevar pues hay que contar con una evidencia un registro un documento en el cual se atestigue que se ha realizado y como se ha realizado con más o menos detalle que marque el requisito son tareas constantes como veis pues muchas cada mes cada tres meses o de forma diaria o semana que hay que llevarlas a cabo o de forma anual y que de alguna forma pues hay que planificarlas porque se pueden concentrar estas tareas de que algún mes pues no tengas tantas pero otros meses se te pueden aglutinar pues muchas tareas la que te toca de otro mes más la que te toca mensualmente que se voy a tener todos los meses etcétera pues un mes puedes verte un poco desbordado con el número de tareas existe un riesgo para esas tareas que hemos visto que se realizan de forma anual porque se tiende a realizarlas en la propia justo antes de la auditoría y esas tareas anuales pues tiene ese riesgo de dejarlas y no abordarlas antes de la auditoría hay que tener cuidado con estas tareas anuales y luego existe otro riesgo para los escaneos de vulnerabilidades y bueno es especial porque pueden producir esos escaneos que no sean especiales que no estén de acuerdo a la norma porque se han detectado algunas vulnerabilidades que deben ser corregidas entonces ello llevará a un reescaneo para verificar que esa manera que se han detectado en el primero pues sean corregidas por lo tanto esos tiempos se pueden ir dilatando y hay que tenerlo en cuenta para esa planificación por último también algo que hay que tener en cuenta que puede ser conflicto en la parte de los principativos como habéis visto hay algunos cambios en la plataforma que pueden conllevar pues un nuevo análisis de riesgo un nuevo escaneo de vulnerabilidades o un nuevo test de instrucción para ello hay que tener bien claro que se puede considerar un cambio significativo yo aquí os dejo en el blog de ISEC pues contamos con diferentes entradas entre ellas pues hay una sobre gestión de cambios significativos que elabore pues más o menos para resumir qué tipo de cambio puede considerarse significativo o no y qué qué conlleva qué tareas conlleva y aquí pues bueno si buscáis en el blog por cambio significativo pues no lo podéis encontrar y tener más detalles sobre ello qué tareas o qué qué abordamientos pueden facilitar esta gestión o mantenimiento de esta certificación pues bueno asignar personal los recursos para que gestionen todas esta serie de evidencias y todo estas tareas y monitorizar esas evidencias que están recopilando de forma adecuada que se estén generando y guardarlas conservarlas para que luego en la auditoría se revisen y se vea que se está llevando a cabo correctamente aparte como habéis visto al final la gente tiene que tener por el equipo que hemos visto que estas tareas se han llevado a cabo correctamente cada tres meses deben ser obligatorios su revisión por lo tanto debe chequearse correctamente tanto la revisión de archivado y todas las evidencias un calendario anualizado esto ayuda a tener planificadas todas estas tareas y tenerlas ya fijadas en el calendario para efectivamente evitar esos meses de aglomeración de tareas y ya tener los recursos reservados para poderlas realizar y que luego no haya conflictos no haya problemas a la hora de su ejecución y eso efectivamente para poderlas distribuir en el calendario de formas más homogéneas y no te impacten en tu operativa diaria y tus tareas diarias bueno como aspecto a cabo y ya como conclusión y cierre estamos ya digamos sobre la hora bueno este mantenimiento de esta cumplimiento de PCSS es importante este hecho que para cumplir con PCSS no es solo la auditoría y esta auditoría de recertificación sino que hay que mantener todas esas tareas a lo largo del año en el cual no cumplir con alguna tarea o no llevarla a cabo o no ejecutarla puede dificultar incluso imposibilitar la recertificación porque a la hora de recertificar se verá si se ha llevado a cabo esa tarea y al ver que no se ha llevado a cabo pues será una conformidad que deberá solucionar esa planificación esa planificación meticulosa es muy importante precisamente para evitar todos esos aspectos conflictivos que hemos estado viendo y hacer una correcta gestión pues facilita esa recopilación como hemos hablado de evidencias de tenerlo todo bien archivado y recolectado y centralizado pues tanto la labor de auditores como de los auditados no solo de los auditores sino como hemos visto hay tareas de agredencia que lo tienes que llevar a cabo esa revisión de las tareas pues si no se tiene bien recopiladas audiencias no se va a saber si esa tarea ha sido correcta alineada con el estándar o no y no se va a tener la evidencia correctamente generada y luego por último ya expandiendo un poco no solo al entorno de PCSS de tarjetas sino que se puede aprovechar todas estas inercias y de seguridad para aplicarla a otros entornos ya que PCSS pues se establece un nivel de seguridad bastante amplio y un auditor que abarca bastantes cosas y bastantes departamentos y esto se puede extrapolar a otros flujos a otros entornos a otras plataformas para aumentar su nivel de seguridad ahora doy ya el paso al turno de preguntas en el cual pues a través del chat voy a revisar que no lo he revisado hasta ahora si queréis escribir alguna cuestión y podemos dar la contestación si Alberto preguntaban si para el requisito 9 para los entornos cloud que como aplicaría vale el requisito 9 pues bueno el requisito 9 que es físico para los entornos cloud probablemente habrá que chequear si proviene de algún entorno cloud de los 3 digamos proveedores típicos que es Amazon Web Service o Azure de Microsoft o Web Cloud Platform de Google pues ellos ya cuentan con sus certificaciones que decide ser sus entornos entonces al tener esa certificación al tener ese no haría falta ya revisar ese requisito 9 no se va físicamente a sus CPDs a revisar que lo cumplen porque ya cuentan con ese requisito ahora viene y cuentan con esas certificaciones bien importante verificar efectivamente que cuentan con esa certificación pero vamos por nuestra experiencia estos estos 3 proveedores ya cuentan con con esta certificación y tienen CPDs certificados ya antecedidos voy a intentar no tengo todavía el chat abierto pero si me las vas trasladando las preguntas no no hay ninguna más pregunta ninguna pregunta adicional no sé si alguien quiere animarse a hacer alguna otra cuestión de todas formas quiero anotar que Internet Security Auditor tiene un servicio que llama OTP Oficina Técnica de PCI DSS precisamente para todo esto que se ha visto tan complejo darle una solución ya aterrizada y práctica para facilitar precisamente el cumplimiento y es un servicio que desarrollamos desde hace bastantes años perdón a mí que te interrumpa hay más preguntas que le acabo a ver un momento que entonces puede ser como la haya visto Natalia la leo yo si te parece hablar sobre llaves de llaves de encriptación que me hacen el registro 3 que solo para los datos en reposo o también hablamos de las llaves para comunicación efectivamente el registro 3 es para datos en reposo o puede ser los datos que almacena una base de datos si fuera para la comunicación ya entraría el requisito 4 que sea para redes no confiables o redes abiertas la securización en esas redes en redes internas el estándar no obliga a su futurización aunque sí es recomendado desde el punto de vista de la seguridad por tanto sí efectivamente el registro 3 está a reposo y el 4 para comunicación estoy leyendo unas preguntas Cristian pregunta si es de varios estaduales ¿cuál sería la recomendación para el cumplimiento de los estándares? ¿cuál sería la recomendación para el cumplimiento de los estándares? bueno aquí desde el punto de vista a la hora de abordar un cumplimiento del estándar pues Dani probablemente os puede hacer también mención sobre esto pero desde el punto de vista nuestro de los auditores pues primero lo que hay que hacer es abordar un análisis previo lo suele llamar un proyecto de gap análisis en cuanto al entorno para ver qué es lo que está afectado en esta plataforma y qué no por esos estándares y cuál es su nivel de implantación y en cuanto se vea que todo está alineado y listo proceder a su auditoría es cierto que se puede ir a una auditoría directamente pero ello puede conllevar varios problemas de que la plataforma no esté lista y salga un número muy alto de no conformidades y vaya a la problemática pero bueno aquí Dani tú si quieres hablar sobre la parte de cómo se abordaría un proyecto de certificación sí a ver la problemática que hay cuando tenemos que cumplir con diferentes normas es también precisamente en las oficinas técnicas de PCI lo que hacemos es intentar buscar sinergias para simplificar actividades de cumplimiento en muchos casos nos podemos encontrar por ejemplo en entidades bancarias que tengan que cumplir con PCI DSS tengan que buscar soluciones certificadas en PA DSS se tenga que integrar con el cumplimiento de PCI PIN etc entonces lo que se intenta es en esas tareas de mantenimiento del cumplimiento ver qué se puede unificar qué se puede simplificar precisamente para reducir al final el desgaste que también implica toda esa tarea del día a día pero al final todas las normas como comenta Alberto se tendrán que desarrollar en una primera fase de implementación de una forma similar hay que conocer la situación actual para definir un plan de acción desarrollar las tareas de alineamiento y después definir y llevar a cabo la auditoría efectivamente aquí el hándicap adicional si se está tratando más de un estándar a la vez porque tenga interrelación pues habrá que ver precisamente pues puedes tener un entorno PCI DSS en el que se cuente con una o más certificaciones para desees o sea software que cuente con certificación ello va a hacer que tú es una especie de reducción de alcance porque va a hacer que tu responsabilidad de ese software sea menor porque ya la está delegando en ese proveedor que te está dando ese software certificado entonces hay que ver bien esa interrelación y muchas veces son técnicas pues para también reducir tu propio alcance si utilizas este tipo de soluciones ya certificadas al igual que si utilizas un CPD o un Cloud como Amazon como Azure como Google que tienen soluciones certificadas sigo leyendo nuevas preguntas que han entrado Natalie voy a preguntar sobre la parte de el cripto periodo es para las llaves de requisito 3 y efectivamente el requisito 3 en caso de que haya claves criptográficas hay otras muchas formas de requisito 3 al final habla de que esos datos en reposo y almacenados pues se hagan de forma elegible una forma de hacerlo elegible es que aplicarlo con claves pero hay otras formas como por ejemplo truncar el dato que es eliminar los de los 16 dígitos que hace solo como máximo con los 6 primeros y 4 últimos pues es una forma de hacerlo elegible otra forma es hacer un hash de una sola vía para que desde toda la vez de esa tal ya no pueda recuperar este dato pero en caso especialmente de que haya unas claves criptográficas entre ellas pues es obligatorio que haya un cripto periodo que pues pueden ser desde meses como es que se rota esa clave o año a veces debe ser coherente efectivamente con cómo se utiliza esa clave para que se utiliza esa clave y afecta efectivamente ese requisito 3 va a marcar lo que se va a hacer con esas claves cómo se debe generar cómo se debe mantener y cómo se deben cambiar, rotar o modificar ya sea porque se acabe su cripto periodo pero también está que puede ser que haya una bueno un custodio de esa clave pues deje la empresa deja la compañía entonces puede haber un compromiso esa clave y es obligatorio que esa clave se cambie aunque no haya llegado su cripto periodo no haya llegado su tiempo pero si ese requisito 3 es el que va a marcar para estar directo sigo leyendo dice Juan habla sobre buenos días debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 que no se entiende PCI que mecanismos y opciones facilitará para las recertificaciones en sitios debido a las restricciones áreas, etcétera vale aquí el bueno yo desde el punto de vista de QSA estoy certificado tanto en PCI DSS como PADSS tengo comunicación con el consil o nos remite comunicación y ha establecido en su página web me consta que incluso algunos de los participantes que estáis hoy en la reunión conocéis esto ha abierto una página web exclusivamente para estar actualizados en todo el estado del COVID-19 y en el cual facilitar esta implementación tanto para comercios como para bueno para proveedores como se aplica su certificación nosotros personalmente en los clientes digamos míos los que he podido llevar la certificación y ha afectado esto pues se puede decir que por ejemplo la parte de un escaneo pues si no se bueno aquí en España con el estado de alarma etcétera en el cual hay varias fases y no se prohíbe perdón se prohíbe su trazado de personal y esa tarea debe hacerse in situ pues esa tarea no hay otra opción más que desplazarla a otra fecha porque no tenemos otra opción hoy y tenemos la justificación adecuada y el resto de tareas pues siempre se intenta hacer de forma remota por ejemplo un test de intrusión interno pues se intenta hacer de forma remota hablando con la organización y que nos habiliten accesos específicos para poderlo realizar en caso que lo realizamos nosotros pero vamos si es una tarea que es obligatoria y no hay otra forma de realizarla física y por las leyes vigentes nacionales en cada país no se te permite el desplazamiento pues hay una justificación clara y así lo contemplan con su y de cara a la certificación para 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 no para realizarlo Sí hablando un poco más a nivel general de cómo lo estamos abordando digamos ya no solo en España sino en el resto de países donde estamos trabajando el PCI SSC lo que ha sido es un poco laxo o o nos ha abierto las puertas a los QSA a ser imaginativos de manera que nos ha trasladado a nosotros casi la responsabilidad de en el caso de las situaciones donde tenemos que hacer revisiones que habitualmente se hacen en sitio el encontrar alternativas y plantear alternativas válidas para poder realizar esas revisiones incluso remotamente por ejemplo en algunos casos pues lo que estamos planteando por ejemplo en el caso de revisiones en sitio que sí o sí siempre se plantean en sitio y además el proceso de auditoría si lo plantea es que se plantean que el auditor están monitorizando y revisando a través de una cámara el proceso como si estuviera por ejemplo en una sala en un proceso de carga de claves o procesos similares que habitualmente eso se haría presencialmente ¿qué es lo que ha implicado también? pues que por ejemplo en ese tipo de procesos pues si tenemos dependiendo de cada país pues que mantener unas distancias realizar unos procesos de limpieza pues que todo eso se ha integrado dentro de esa tarea para que el cliente cumpla con lo que se le exige a él en su país en concreto en el momento concreto y que nosotros podamos tener las evidencias necesarias del proceso de auditoría entonces bueno esta excepcionalidad pues ha hecho que tengamos que definir esas alternativas para no dejar de hacer auditorías en algunos casos si nos hemos encontrado que ese procedimiento no era factible desarrollarlo por la particularidad concreta y en ese caso se ha hablado con la marca con la franquicia de tarjetas en concreto que pudiera aplicar incluso pues para pedir una ampliación de plazos para esperar que bueno se pudiera llevar a cabo la auditoría en fechas próximas pero en general todo lo que estamos haciendo es intentar encontrar alternativas para esos procesos de auditoría poder hacerlos remotamente mientras no sea posible hacerlos en sitio efectivamente aquí también ha publicado directrices algunas diferentes de cara internamente a los auditores y otras también de cara a los proveedores y a los comercios en los cuales hay que tener cuidado o poner especial énfasis en la revisión de evidencias pues a la hora de revisarlas presencialmente y a la hora de revisarlas remotamente pues hay que tener una serie de controles adicionales cuando se puede dejar remotamente para asegurarte la validez de esa evidencia pues nosotros bueno en concreto en las auditorías cuando hay alguna tarea que está alguna evidencia está respondiendo remotamente pues se exige una serie de condiciones adicionales que presencialmente no se pedirían por ejemplo en una evidencia para que hagáis una idea de una evidencia técnica de un sistema o componente pues en una si está revisando con un administrador presencialmente pues no le vas a pedir una evidencia y hora porque tú ya precisamente estamos testiguando que eso se está produciendo en ese momento pero cuando te la envían remotamente pues a través de un correo electrónico por ejemplo en una imagen una cárcel de pantalla etcétera o una configuración pues tienes que tener la evidencia exacta de que se ha tomado en un día concreto y en una hora de concreto entonces si es por ejemplo un recorte pequeño de un parámetro y un valor y no puedo ver hora y fecha pues ya no sería válido porque no lo puedo ver in situ y porque no puedo atestiguar en qué momento se ha tomado son esa serie de condiciones adicionales que se están exigiendo a la hora de realizar remotamente pero como ha dicho Daniel pues siempre y también la tecnología no lo facilita el poder seguir operando de forma remota con unos controles adicionales es verdad porque no se harían presencialmente pero al fin y al cabo seguimos operando y podemos seguir haciendo esas revisiones de forma remota Muy bien yo creo que ya bueno nos hemos extendido mucho bueno en todo caso podemos responder cinco minutos más lo que dé tiempo y lo dejamos aquí Hablan Dani sobre si el webinar se ha compartido aquellas personas que no han podido ver aquí y me consta Dani que será grabado lo publicaremos en nuestro canal de YouTube publico para cualquier persona vale veo aquí las preguntas nos incluirán en el vídeo lo digo por aprovechar estos últimos cinco minutos cuatro es que estoy estudiando el canal de chat y el canal de preguntas y respuestas pero creo que alguna ya se han contestado y vale yo creo que he revisado y todas se han contestado por mi parte yo no veo ninguna que nos haya dado la cobertura Muy bien pues quiero agradecer a todos su asistencia que veo que ha sido muy amplia y esto es de agradecer espero que les haya sido provechoso les animo a que se cuiden mucho en estos momentos y por supuesto si tienen dudas o quieren algo de información no duden en contactarnos seguramente tienen algún gerente de cuentas de la compañía como contacto si dudan pueden contactar a través de de nuestras direcciones del PC y SSC o a través de la dirección comercial arrobaisecauditos.com y nosotros nos dirigiríamos con algunas personas seguramente nuestro equipo contactará con ustedes pues para para conocer su valoración y si podemos ayudarles en algo y nada más muchísimas gracias por la asistencia y les esperamos en nuestros próximos webinars a través de las